Muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Un enorme gusto coincidir con tantos amigos, paisanos, mexiquenses. Sean ustedes bienvenidos a la Casa del Pueblo. Gracias, Presidenta. Un gusto coincidir en esta importante comisión. La felicito y créame que en el Grupo Parlamentario del PRI queremos cooperar, deseamos el mejor de los éxitos para usted en esta encomienda y por supuesto trabajaremos de la mano con usted para el desarrollo de las zonas metropolitanas y sobre la movilidad. Además, amigas y amigos senadores, quiero manifestarles nuestra colaboración y nuestro buen ánimo para dialogar y encontrar consensos y soluciones para las y los mexicanos, así como para los mexiquenses. También agradecer la presencia de nuestros presidentes municipales, de la región, diputados, locales, tengan seguro que en el PRI hay un espacio de diálogo y de muchas coincidencias para trabajar en beneficio de ustedes. El derecho de la movilidad ha cobrado relevancia. Por hoy en el PRI nos manifestamos a favor de impulsar, justamente en una votación el día de hoy, los trenes de pasajeros. Reconocemos sin duda los avances en el cablebus en el Estado de México y en la Ciudad de México, pero también hemos dejado claro nuestra inconformidad en las circunstancias que todavía tiene el Metro de la Ciudad de México. Ojalá y podamos aquí generar trabajos que beneficien también a las personas que viven y utilizan el Metro todos los días en la Ciudad de México. Y espero que esta comisión sirva como puente para impulsar el desarrollo de las zonas metropolitanas y sobre todo su movilidad. Ya no hay tiempo que esperar, es tiempo también del medio ambiente, ciudades verdes, energías limpias, sin contaminación y la movilidad está en nuestra agenda y le daremos su debido impulso y prioridad. Vayamos por ciudades mejor conectadas, que la conexión sea segura, desde que la gente sale de su casa hasta que regrese a ella. México y sobre todo el Estado de México, necesitamos un transporte de calidad, económico, seguro y sin contaminación. Las zonas metropolitanas necesitan un impulso y en el PRI estamos a favor de hacerlo. Muchas gracias a todos, bienvenidos y enhorabuena, presidenta, amiga y paisana. Gracias.